Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el Gran Premio de España en Madrid está por el momento sin inversores porque no hay ninguna entidad que quiera asumir el riesgo entre comillas de organizar el evento Fórmula 1 y bueno, el ayuntamiento aún no encontró un promotor y ya piensa en conceder la organización a IFEMA que es la compañía público-privada y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Gran Premio de España en Madrid se está enfrentando a un nuevo problema y bueno, el ayuntamiento de la capital española reconoció que están teniendo problemas para encontrar inversores privados que quieran organizar la competencia y bueno, y pese a que la presidenta de la Comunidad de Madrid, o sea Isabel Díaz Ayuso y una de las figuras más importantes del proyecto asegurará que con la llegada de la Fórmula 1 a la ciudad a la capital española no costaría dinero público, la realidad es que está más cerca de que sea todo lo contrario bueno, durante el pleno del reciente día martes en Gracia Hidalgo, quien es concejala de Economía del Consistorio y Vicepresidenta de IFEMA fue interpelada por la financiación del trazado y aseguró lo siguiente que voy a decir esto analizadas y valoradas las distintas fórmulas de gestión, es verdad que sacamos el contrato de gestión y debido básicamente a la cantidad de cláusulas adicionales que pusimos no hemos encontrado a la empresa que quiera inicialmente la transmisión de ese riesgo eso es lo que asegura el diario, eso es lo que capta el diario .es y bueno, los organizadores del trazado se encuentran en un momento crítico a menos de dos años de que se celebre la competencia y bueno, Hidalgo apuntó de que no encontrar a ningún promotor IFEMA se tendrá que hacer cargo del gran premio y bueno, se ha contratado la inexistencia de socios cualificados en condiciones de asumir las estrictas exigencias por lo que se ha optado por deslindar las prestaciones necesarias para albergar el gran premio eso aseguró para añadir y bueno, la mencionada de DIL apunta que va a generar un impacto económico importante y será una operación rentable IFEMA y bueno, sin embargo, cabe mencionar que IFEMA es un consorcio constituido por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, la Cámara de Comercio de Madrid y la Fundación Monte Madrid y bueno, esto quiere decir que posee un carácter público-privado por lo que se estaría fallando la premisa inicial de no emplear los fondos de los ciudadanos de este país o sea, de esta ciudad, o sea, Madrid y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao